Dicen, algunos temas pasan de ser exentos a estar excluidos. Para cualquier distraído, ah, no es lo mismo. O sea, hay un exento y excluido puede ser lo mismo. Pues no es lo mismo. ¿Cuál es el debate? Mire, Ariel, en esta gráfica le voy a mostrar muy fácil la explicación y la diferencia entre los productos exentos y los productos excluidos. Los productos exentos son los que tienen tarifa cero de IVA, sí, la tienen tarifa cero, pero porque lo pagan el IVA y después se les devuelve. En cambio, los productos excluidos no tienen derecho a devolución del IVA. Entonces, en esta siguiente gráfica le voy a dar los ejemplos. Entonces, los productos que no tendrán devolución si el proyecto se aprueba tal como lo está presentando el gobierno serían alimentos de animales, insumos agrícolas, vitaminas, antibióticos, medicamentos, cuadernos y demás. Y entonces, el producto cuyo precio se afectaría sería la carne de res, la carne de cerdo, el pollo, los huevos, la leche, el pescado, el arroz y todo lo que tenga que ver con o que tenga detrás una cadena de producción y unos insumos a los que sí les van a cobrar el IVA porque estaban exentos, se los devolvían, pasan excluidos, ya no se los van a devolver. Y entonces, por eso podría tener una afectación directa en los productos de consumo básico de las familias colombianas. Eso, lo que ha dicho FENAVI, por ejemplo, es que el precio del huevo o el precio del pollo podría subir, podría subir más o menos un 5%, es lo que ha dicho FENAVI, en todo caso se da. Claro, porque el productor le van a cobrar por los insumos agrícolas o, por ejemplo, el maíz, que es el alimento de las gallinas y demás, le van a cobrar el IVA porque ya no se lo van a devolver, entonces va a tener que asumirlo completamente, pero él seguramente no se lo traslada directamente al que se lo compra, al comercializador y finalmente al consumidor tampoco, pero sí le tienen que aumentar algo y ahí es cuando ellos hablan de un 5% que podría subir entonces los precios de esos productos que ya le he mencionado. Bien, hay una tercera cosa. Bueno, en medio de todo esto hay un montón de cosas, ¿no? Como hasta las mallas de Pescarles, o sea, digamos, pero estamos haciendo generalidades. Tercer tema, pensiones. Tercer tema, pensiones. Esto es también una crítica, fuerte crítica que ha recibido la reforma tributaria porque actualmente las pensiones se graban desde los 36 millones de pesos. Una persona que reciba una pensión de 36 millones de pesos o más es la que va a, o es la que paga hoy el impuesto de renta. Ahora van a bajar esa base grabable desde los 7 millones de pesos. ¿Esto qué quiere decir? Que una persona que reciba una pensión desde 7 millones de pesos tendría que pagar ahora renta. ¿Cuánto? Pues es la misma tarifa, habría que mirar el cuadro de las tarifas de la DIAM, pero es la misma tarifa del impuesto de renta. Hoy en Colombia hay un total de 2.5 millones de pensionados, Ariel, y de estos 28 mil personas solamente pagarían renta con esta nueva medida que quiere establecer el gobierno nacional. Eso significa aproximadamente el 1% de los pensionados, o sea, no es el grueso y por eso el gobierno dice métanse la mano también al bolsillo, señores pensionados. Es una pensión de 7 millones de pesos. Incluso antes se había hablado de pensiones de 5 millones, pero el gobierno consideró esa medida y la sube a 7. Pero igual estamos hablando que solamente es el 1% de los pensionados los que tendrían que pagar. El debate es el siguiente y es que para muchos la pensión es un ahorro. Pues es un ahorro el trabajador, ¿cómo la va a pensionar? Sin embargo, en Colombia hay una cosa que llaman el régimen de prima media y es que al final los trabajadores en uno de los sistemas, no en el privado, terminan ganando una pensión en la cual el Estado, entendido como un todo, ciudadanos y todo, aportan a esa pensión. Ahí hay un debate. Lo cierto es que los pensionados dicen esto es un cambio de reglas de juego. Hay una última cosa que yo quisiera ver con usted, es lo que llamamos impuesto de solidario. ¿Qué es eso? Sí, este es un nuevo impuesto que se está creando con esta reforma y es temporal, es solamente por un año y como observamos en la gráfica es a partir de los salarios de 10 millones de pesos, lo que quiere hacer el gobierno es cobrarles un 10% de ese monto para financiar también los programas sociales. Como le decía, solamente es por un año hasta el 31 de diciembre de este 2021, por eso es un impuesto temporal y sería descontable un 50% en la declaración de renta del próximo año y el resto en las declaraciones de renta de las siguientes vigencias. Es descontable, pero de todas formas también es un punto muy polémico porque los trabajadores que ganan más de 10 millones de pesos dicen por qué nos va a tocar pagar un 10% de nuestro salario para financiar esos programas. Ya ustedes sacarán las conclusiones si 10 millones de pesos es una persona de clase alta o de clase media, pero de todas formas sí se están quejando. Y este fue el impuesto que se le cayó al gobierno en la corte el año pasado porque solamente lo estableció para trabajadores públicos, entonces se está blindando el gobierno en esta reforma diciendo, ah bueno, para que no nos lo vuelva a tumbar la corte se lo vamos a poner también a los trabajadores privados, a todo el mundo y a los independientes. Quienes ganen más de 10 millones de pesos tendrían que pagar un 10%. Gracias. Gracias. Gracias.